3.000 personas han llenado hoy la Plaza de Colón de Madrid para bailar flamenco. Con esta Masterclass impartida por estrellas como Miriam Méndez o Manuel Reyes, se abre el Festival Flamenco de Madrid. El Teatro Fernando Fernández Gómez reúne más de 20 espectáculos hasta el 10 de junio. Y el público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a Flamenco Madrid con el joven Bono Cultural. ¡Gracias!